Dejé que un bordoneo detonara, entrara y saliera desde el alma La siento moverse entre mis dedos, como si al aire mismo acariciara Latiendo y reviviendo a cada instante, como si fuera el último que pasa Tonada no es el nombre de una planta, tonada es el color de los nacimos Es música de un pueblo que ha parido, con gachos encendidos de esperanza Es viento de ternura que me alcanza, igual que el llanto de un recién nacido La rosa de los vientos la acompaña, para que nunca esté desorientada Y crece por mi voz desparramada, redosa como el cauce de mis ríos Y a cuyo lo despierta con su trino, quejoso en el sonar de las gitanas Tonada no es el nombre de una planta, tonada es el color de los nacimos Es música de un pueblo que ha parido, con gachos encendidos de esperanza Es viento de ternura que me alcanza, igual que el llanto de un recién nacido Compadre que este canto emocionado, a su corazón tierno acariciada Y sienta conmigo lo que siento, todo este inmenso amor por la tonada Que tiene ese sabor de vino añejo, por eso la llanta es la bien amada Tonada no es el nombre de una planta, tonada es el color de los nacimos Es música de un pueblo que ha parido, con gachos encendidos de esperanza Es viento de ternura que me alcanza, igual que el llanto de un recién nacido Oh por último Oh por último Oh por último Gracias por ver el video.